Hola, mi nombre es Guillermo Barris Baudor y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Como sabes, se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el primer semestre del tercer curso del grado en Contabilidad y Finanzas semipresencial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Tal y como se indica en la guía docente, la asignatura se estructura en 14 temas que van desde la delimitación de la relación laboral hasta su extinción, pasando por las fuentes que le resultan de aplicación, las modalidades del contrato de trabajo o las posiciones jurídicas de las personas trabajadoras y empresas, entre otras muchas materias. No tratándose de una carrera de carácter estrictamente jurídica, el objetivo general de la asignatura es que realicemos juntos una primera aproximación al régimen jurídico de las relaciones laborales. Todo ello en el ánimo de que seas capaz de localizar, conocer y entender sus aspectos más básicos. Para el desarrollo de la asignatura trabajaremos con los siguientes materiales. Manual de referencia, legislación de referencia y páginas web de referencia. Sobre la base siempre de la guía docente, el desarrollo de la asignatura girará en torno al estudio del manual que aparece recomendado en ella. A tal efecto, en la pestaña de contenidos de la asignatura aparecen indicados los capítulos del citado manual que se recorresponden con los distintos temas que integran la presente asignatura. De este modo, podrás proceder al estudio de la misma de una forma ordenada y totalmente personalizada. Tanto para el seguimiento de la asignatura como para la resolución de cuantas dudas prácticas pudieras tener al respecto, quiero recordarte que estoy a tu entera disposición a través de las distintas herramientas que el aula virtual pone a nuestro alcance, entre otras las siguientes, correo, foros, chats, videoconferencias y tutorías online. Te animo por último a que accedas a la asignatura a través del aula virtual, a que leas con detenimiento la guía docente y a que en la medida de lo posible tengas una participación activa en ella, ni que decir tiene que allí estaré para atender cuantas cuestiones estimes oportunas. Hasta entonces, recibe un muy cordial saludo.